¡Conectense Rosita! 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 a la raza de morir tres norias, saludos, Yeritza Morena, saludos, hasta California, Grango, a Oscar Durón, lo voy a estar viendo por Facebook, Sergio Durón, saludos, a Mami Ibarra, Eduardo Ibarra, a Jale, aquí estamos mi raza de empuanas, ah, perdón, me empuanas, no vean, Numancia, ya casi listotes, a darles, para Ani López, hasta el cariño, saludos cordales, también para Maybelín Flores, hasta la familia Castorena, saludos Chihuahua, muchas felicidades, saludos a la raza de Dolores, Dolores Ranch, órale, aquí en Cerquitos, vean, Gerardo Castro, hasta Santa María de Arriba, déjame mandar un solo cordial también para mi compa Luis Tala, le pusieron el mejor conocido al señor de los lonches, que no siempre viene un baile de banda de la rebeldía, mi compa Luis Tala, la raza por allá de, de la victoria, dice que mi compa Luis que anda por allá, por Santa María del Oro, por allá, saludos, de la montazio Durango, San Juana, saludos a la raza de Dolores, gracias, Araijo, mi compa Luis Álvarez, la gente de Araijo, familia Cervantes y Perrington, Texas, familia Álvarez, saludos mi compa Luis, la receta de Marta Durango, aquí estamos en cortito de Marta, para que le caigan, receta, porque es toda la raza que nos va a acompañar esta noche, para el banco, saludos para el 20 de noviembre, que se prenda el cerro, gracias, hay que hacer lo que se prenda, Matemás Hernández, saludos, Matemás Hernández, hasta Pastor Rubén, saludos para Luis, hasta Zacatecas, saludos Ángel, saludos para Ángel, que está en Quintana Roo, saludos, para mi Cristian de Horizonte, durango para el truquillo la receta valores nos vemos el 14 de mayo ¿Cómo dicen? Coquita, mira, no, mi compo, Juan. Juan Miguel, nos vemos el 14 de noviembre, en Inmeralda, Durango, claro que sí. La familia Villa García, saludos. La familia Villa. Hasta la Sinaloa, saludos. Adrián Bolaño, saludos. Para Pastor Roé, Daniel Martínez. La familia hermosa. Erika Rosas, desde Oqueno, Durango. Muchas gracias, Mireia Hernández. Edgar Favela, saludos. Desde el Cerro del Cerro. Laura Orona, hasta el Cerro, Durango. Hasta Bonfil, Quintana, Rom y Jerry. R Norteño Banda, saludos, hermano. Hasta Bonfil, allá en Quintana, Roca, compa. Nos vemos allá próximamente. ¿No le gana? Déjale corta un poquito, raza, porque ya no vamos a ir a cambiar el rebus. Saludos, los esperamos para hacer Numancia, eh, para que le caiga a mi raza. Caiga en la Numancia, ya estamos por empezar. Claro, estoy. Estoy. Mira, estoy. Mira. 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 Gracias.